A lo mejor no lo sabes, pero a mí me gusta mucho leer. En especial me gusta leer revistas de otros países, incluso de otros idiomas. Leo inglés, leo español y leo un poco de francés. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Siempre he buscado una aplicación donde tenga revistas de fotografía, de carros o automóviles, de tecnología, de Photoshop, de cómo editar videos, de todo esto. Porque de repente salen buenos artículos y la verdad vale la pena. Entonces, el día de hoy les vengo a recomendar precisamente esta aplicación que se llama Maxter. Y la aplicación de Maxter lo que hace precisamente es tener bastantes opciones, las cuales ahorita mismo se las voy a mostrar. Y puedes ver que obviamente yo he estado leyendo algunas revistas por acá. Por ejemplo, he estado leyendo esta de Stuff, donde quería ver. You already closed monitoring account. What? No puedo grabar. Dice que no me deja grabar. Bueno, nos vamos a ir para atrás. Por algún motivo o otro, no puedo grabar. Fíjense, la aplicación sabe que no puedo grabar cuando abro alguna revista. Pero no necesito abrirlas, únicamente les voy a mostrar cuáles son las que hay. No sabía esto, qué bueno que lo estamos viendo. Ahora, las colecciones que tiene en la parte de abajo, ilimitadas. Estas son todas las categorías y prácticamente todas las revistas que podemos encontrar. Como bien ven, puede estar la de Maxine. Maxine no es pornografía, lo cual quiero que se quede bien entendido. Men's Health es una revista de hombres que tendrán tips y artículos que son muy buenos, por cierto. Cosmopolitan, a mí me gusta leerlo porque tiene muy buenos artículos. Mecánica popular. Ahora, algo importante, porque les estaba diciendo que yo hablo español, inglés, francés y un poco de mandarín. Entonces, si le damos en lenguajes, te va a mostrar todos los idiomas que tienen o las revistas que están en ese idioma. Yo le voy a dar acá, te lo dice español. Y en las que vienen en español, algunas son, aquí te da también a seleccionar de qué país quieres. Vamos a seleccionar, en este caso, España. Y nos va a mostrar las revistas que están disponibles del país de España y obviamente en español. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la revista de muy interesante, que es precisamente la revista de septiembre 2022. Ahí lo tienen. Estas son todas las que vienen. Y obviamente, vamos a ver, tiene que haber una de fotografía por acá. Está Marie Claire, Mía, Semana, muchas que yo no conozco porque obviamente no soy de España, pero de repente salen muy buenas. Está muy historia. ¿Qué leer? Horóscopo, el más allá. Bueno, vienen bastantes. Son muchísimas las publicaciones. Aquí tenemos una revista que se llama Hobby Consolas. Nos salimos de aquí para que no me bloqueen mi cuenta. No sabía eso, no sabía. Pero bueno, de todas maneras, aquí podemos ver todo esto. No me imagino que ahorita vamos a probar otros países. Tenemos yoga, tenemos interiores. On and off. Eso está buenísimo de on and off. Año cero. Esta sí la leí. De hecho, están en mis favoritos. Año cero. Tutankamón, el faraón que vino de las estrellas. Está buenísimo. Se los recomiendo. Entonces, esta aplicación es precisamente para eso. Para ver revistas, tener bastantes variedades en realidad que leer. Si a ti te gusta leer, esta es una opción más. Vamos a ver si tienen México. Por acá tenemos a nuestros compatriotas de México. Tenemos la revista El Proceso, Forbes, Comospolitan, National Geographic. Muy interesante, Vaninades. Obviamente, en algunos países tendrán más revistas que en otros. Pero bueno, como pueden ser, no, eso no lo quiero dar aquí. TV y novelas, Forbes, Traveler. Bueno, por ahí hay bastantes. Araceli Arámbula is back. Wow, esa mujer está muy guapa, ¿no? Bueno, hay muchas revistas de muchos y también hay bastantes revistas explícitas hasta cierto punto. Entonces, para que tengan eso, bueno, eso no lo puedo, no lo quiero mostrar. Igual no se ve nada, pero, pero por ahí lo tienen, ¿ok? Este, vamos a ver algo. Estos son en español. A mí me gusta ver lenguajes inglés. Está la segunda opción. Y puedo seleccionar la categoría. ¿Qué categoría quiero? Vamos a seleccionar de computadoras. Y aquí están todas las revistas que actualmente tienen en inglés. Pero recuerda que también hay en español. Entonces, hay mucha variedad. Ahora, esto no es gratis, pero, como puedes ver, tiene mucha variedad. No solamente de Linux, hay de Mac, hay de PC, de Windows, de todo. Hay de todo. A mí me gusta esto porque, de verdad, hay muchas opciones. Por ejemplo, esta, mira, de Unbox, Meta, PC.com, Reseller, Security. Hay bastantes revistas. Esta revista, por cierto, ya dejó de salir, que es la de Web User. Era una revista increíble. Pero hay bastantes revistas que, obviamente, incluso hay libros. Por ejemplo, Google Tricks and Tips. Y bien, esta aplicación de Maxter, yo la he venido utilizando por mucho tiempo ya. Y la verdad es que he encontrado muy buenas, muy buenas revistas. Valga la redundancia. Incluso también periódicos también. Pero vamos a ver, a ver, algo de fotografía. Vamos a ver por acá. Automóviles. A mí me encantan los automóviles también. Por cierto, ya salió un carro que vale 3 millones de dólares. Está buenísimo. Está increíble. Aquí hay muchísimos, hay de todos, colores y sabores. Vean este carrazo aquí nada más. No sé si sea de verdad o es un modelo, pero de todas maneras ya lo tienen. Es del summer, del verano 2022, lo cual está perfecto. Todas las revistas que ves aquí tú las puedes leer sin ningún problema. Ahí está. Me encanta. A mí me gusta muchísimo esto. Ahora vamos a ver otro. Quiero una de fotografía. Arte, automóviles, botes, computadores, cómics, celebridades, educación, entretenimiento, fashion, ficción, flying, best man. ¿Dónde está? Incluso hasta de comida. Si a ti te gustan las revistas de comida, también tiene. ¿No hay? Sí. Aquí está. Fotografía. Estas son las revistas de fotografía. Se me hacen raras porque no están las que yo. Aquí están. Sí, está aquí. Foto, digital camera, photo plus. Hay bastante. Hay de todo. Y la verdad, con esto, solamente quiero decirles que si te gustaría ganarte una membresía por un año completamente gratis, para llevarte Maxter, yo te la voy a regalar. Estoy rifando una únicamente, pero para poder ser ganador de esto, tienes que descargar mi aplicación. El enlace de la aplicación está en la descripción del video, pero también nos puedes encontrar en la Google Play Store, porque estamos actualmente disponibles en Android. Nos descargas como Berlín González. Descarga la aplicación y te vas a la sección de blog y ahí vas a encontrar cómo poder participar. Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario y decirme por qué quieres ganarte esta licencia de Maxter para poderla tener durante un año completamente gratis. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pues bien, ya lo sabes. Ahí lo tienes. Descarga nuestra aplicación. Te llevas un año completamente gratis con Maxter y eso es todo lo que tienes que hacer. Nos vemos. Y no olvides, descarga nuestra aplicación. Gracias. Gracias.